Está bastante frío, pero eso no lo que tendrás para poder jugar mañana y como te digo sacar el triunfo ante este rival. Le pongo sabor cuando domino el balón. Ser un ganador, esa es la misión. Estoy con mi equipo, listo para la acción. Yo, yo, yo soy un guerrero que no cae al suelo. A nada le temo. Yo confío en este equipo y estoy seguro de que vamos a ver. Soy un guerrero que no cae al suelo. Mi nombre es Esteu. Tengo 22 años. Me gusta mucho el equipo. Yo, yo, yo soy un guerrero que no cae al suelo. Yo, 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 a nada le temo. Yo soy quien gana el juego. Hola, yo soy Jonathan Yajita Rodríguez, soy de Oaxaca y vivo en Montreal. Soy Marcos García, soy de Saltillo y tengo tres años viviendo en Montreal. Pues sí, es muy bonito ser parte de este gran equipo. Soy Gloria María Pérez Nueva, ¿no? Yo soy de Torreón, Coahuila. Cada vez que íbamos a Torreón a visitar a la familia íbamos a la España. Mi nombre es Felipe de Jesús Estrada Ramírez. Soy guerrero desde el 2002. 21 de septiembre, jornada 10, Chivas contra Santos. Se jugó en el corona. Nos vemos al partido guerreros y ánimo. ¡Guerreros en la frontera! Que no cae al suelo. Yo, 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 a nada le temo. Yo soy quien gana el juego. Yo, 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 soy un guerrero. Que no cae al suelo. Yo, 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 a nada le temo. Yo soy quien gana el juego. Yo, 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 yo. Gracias.